No quiero ser tan solo un caminante, más un soñador que jamás aprendió a escuchar. Quiero sentir un nuevo sol y así encontrar aquella esencia que tu voz me supo dar. No quiero ser una respuesta que se da a un orador que siempre vuelve a comenzar. Quiero tener el alma llena de tu paz para que entonces yo te puedas encontrar. Te buscaré por el camino, seré feliz si voy contigo, los altos montes son testigos de mi fe. Te buscaré por el camino, te perderé si no es contigo, te escucharé mi fiel amigo donde esté. Música No quiero ser tan solo una respuesta más ofrecedor, que olvida lo que dijo atrás. Quiero apartar mi cuerpo de la falsedad y contagiarme plenamente de humildad. Música No quiero ser aquel que ya no pudo más que se cayó, justo después de comenzar. Quiero empapar mi alma de tu caridad y con más fuerza entregarme a los demás. Música Te buscaré por el camino, seré feliz si voy contigo, los altos montes son testigos de mi fe. Música Te buscaré por el camino, seré feliz si voy contigo, los altos montes son testigos de mi fe. Música Te buscaré por el camino, seré feliz si voy contigo, los altos montes son testigos de mi fe. Música 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 Música